¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Qué placer! ¡Por favor! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Mirá lo que te traigo hoy! ¡Mirá! ¡Mirá lo que es esto! ¡Una topetitud! ¡Mirá lo que soy! ¡Mirá! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá, mirá, mirá! Voy a sacar un poco de cosas de arriba de mi mesa de trabajo. Nunca falta el termo y el mate. Buenas tardes, Marila Bataller. Mar del Plata, Argentina. Profe de staff del staff de Cuba Artística. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Buenas tardes! ¡A ver si puedo poner un poquito más atrás lo que es Instagram para que ustedes lo puedan ver mejor! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí se ve mejor! ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno, ustedes me van diciendo si se ve bien, ¿eh? ¡Guau! ¡Cuánta gente ya! ¡Qué lindo! ¡Las estaba esperando! ¡Los estaba esperando! ¡Qué placer! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es esta imitación! ¡Parel con ladrillo de cemento! ¡Sí! ¡Les voy a mostrar! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Bueno, me dicen de dónde son, ¿sí? Me dicen de dónde son y, por supuesto, si están cómodas pero sin pijama, ¿sí? ¡Porfa! Son frases que van a quedar después de la cuarentena, sí o sí, esto me parece, ¿eh? Bien, bien ahí. Necesito que ustedes me digan si ustedes... No me importa que me vean a mí. Miren, ¿gusta? Mirá lo que es esto, mirá. Yo en un ratito voy a sacar los comentarios de Instagram, ¿sí? Estamos transmitiendo de la plataforma de Q Artística, tanto Instagram como Facebook. Mirá qué divinor te traigo, mirá. Mirá esto lo que es. Mirá, canilla incluida, balde. Pero vamos a hacerlo todo con lo que tengamos en casa, ¿sí? Hay momentos en los que no podemos salir y este es uno de ellos. Entonces, ¿qué mejor que aprovechar todo lo que tenemos en casa para poder hacerlo? Con una tablita y una regla, un lápiz, a mí me alcanza. ¿Tenemos arena? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a trabajar. ¿Les gusta el proyecto de hoy? ¿Está bueno o no? ¿Eh? ¿Sí? ¿Está bueno? Está lindo, ¿no? Mirá, mirá las luces que le puse. ¿Eh? ¡Guau! Mirá, mirá lo que es esto. Mirá. Tiene toquecitos de óleo para hacer una pared más rústica y como que estuviera sucia. Pero bueno, vamos a empezar. A ver, voy a apagar la lucecita por el momento. Bueno, espero que les guste. Precioso, me dicen ahí. Chile, bienvenido. A ver, no veo bien acá la gente de Instagram. A ver si puedo llegar a ver ahí. Hermoso, me dicen. Bueno, me alegro un montonazo que les guste. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ustedes me van diciendo, ¿eh? Yo estoy a disposición de ustedes. La bata está a disposición de ustedes. Buenas tardes. ¿Cuánta gente que... Cuánta gente, cuánta gente. Mirá. ¿Ves? Yo lo mandé a hacer así. ¿Volvemos? ¿Sí? ¿Volvimos? ¿Estamos de vuelta? Bien. ¿De Facebook? ¡Vamos! Hola Ale, buenas tardes. Excel y Alinaza, buenas tardes. Qué placer tenerlos ahí. Qué placer. Qué lindo. Bueno, nos vimos ayer o de vuelta. Así, mandé a hacer. Se corta. Cada rato está lloviznando. Acá está muy feo Mar de Plata. Así que, bueno, vamos a tener paciencia con lo que son las redes hoy, ¿sí? Pero veo que están dando bien las dos. Ustedes me dicen si se está viendo bien y si se escucha bien y las explicaciones que voy a dar. ¿Sí? Si no, retrocedemos y volvemos al punto cero. Bien. Yo tengo esto donde le hice un agujerito en el centro, más arriba, donde después voy a colocarle otra de las canillas. ¿Sí? Tengo otra que... Nada, esta la encontré, me la dio mi amiga. Me la dio, me dice, bueno, ya está, llévatela. Ya sé que todo lo que hay por la calle juntás. Así que, bueno, esto me lo dio mi amiga Rosana, que lo aproveché, por supuesto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, mirá, es muy sencillo. Yo tomé una tabla de 30 por 40, que es el mismo tamaño que tiene el original. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí? ¿Lo están viendo bien? Bueno, me dicen, ¿eh? Ponemos más cerquita, si no. Ustedes me van diciendo. Yo creo que ahí está bien. Bien. Bueno, tomé de 30 por 40, que es el original que yo hice, el que ustedes vieron terminado reciencito. Voy a hacer lo siguiente. No se me enojen la gente de Instagram. Saco los comentarios. ¿Les parece bien? Se ve bárbaro, me dice. Y saco los comentarios, así ustedes pueden verlo bien. Y, de última, cualquier inquietud que tengan, cualquier consulta, no duden en llamarme. ¿Sí? Saben todos mi WhatsApp. Así que entran a Taller de Arte Presenciones del Alma. Y si no, van a estar las chicas de Q en la plataforma, recibiendo las preguntas. Incluso mis alumnas. Están todas viendo el vivo de Q. ¿Sí? Feliz. Muy feliz. Muchísimas gracias. Así que, bueno. Mirá. Tengo la tabla de 30 por 40, en la que le hice tres divisiones. ¿Qué hice? Mirá. Vamos a hacer así. Vamos a tomar como que yo recién comienzo a trabajar, que es la parte de arriba que hice. Vamos a hacer una mezcla importantísima. Una mezcla con tres componentes. Pegamento multiuso. Pegamento multiuso. Mirá. Vamos a poner pasta de modelar, que por acá la tengo. Pasta de modelar. Vamos a trabajar con esto. Espérate. Aguérdame que ya tengo todo acá. Acá. Mirá. Pasta de modelar. ¿Sí? Pegamento multiuso, que ya lo van a encontrar con la tapa negra, porque son los potes nuevos. ¿Sí? Y vamos a trabajar con arena. No es café. No es café. Es arena. ¿Sí? Vamos a trabajar con arena también. Voy a hacer con estas tres cosas una composición. ¿Sí? Una masa, un efecto piedra, que van a ver cómo va a quedar. Queda espectacular. Queda tipo cemento. Lo voy a usar también en una base de trigopor. ¿Se ve bien? ¿Están viendo bien? ¿Se tilda en Instagram o están viendo bien? Díganme ustedes, ¿eh? Y en Facebook. Por favor. Bien. ¿Qué voy a hacer? Mira, la tabla es de 3 milímetros de espesor. El mío tiene 9. Yo acá realmente lo estoy haciendo en una de 3 milímetros que tenía. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar una regla. Voy a trazar una línea con lápiz. Y ahí lo que voy a hacer es comenzar a colocar una cinta de mascarar, de papel, o de pintor, como ustedes quieran llamarle. Y ahí trazo. Esta va a ser, van a ir haciendo ya las partes de la pared. ¿Sí? ¿Qué hice nuevamente? Tiene 30 por 40, o sea que tengo que hacer 3 divisiones de 10. ¿Sí? Y, fíjense, 10 y 10. Ahí voy a colocar, pero fíjate, no lo voy a colocar donde comienza la cinta, el puntito negro del lápiz. Mirá lo que voy a hacer. Voy a colocar en el medio de la cinta de papel, ya se va a ver el punto negro, se trasluce el punto negro del lápiz. Y voy a colocar así la cinta de papel entre medio. ¿Por qué? Porque el ladrillo nunca va colocado uno al ladito del otro, sino la primera fila así, la segunda va intercalado. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer con esto ya es comenzar a intercalar la fila de papel. Mirá, de ladrillos, con la cinta de papel. Entonces, vamos a ir nuevamente al centro del puntito negro que yo marqué con la cinta. Y eso me va a dejar ver que yo estoy trabajando justo en el centro donde coloqué el punto negro. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Se ve bien donde coloqué las dos cintas? Ahora lo voy a hacer al revés. ¿Sí? Voy a colocar, mirá, voy a colocar en el 5, no en el 10, para hacer intercalado los ladrillos. Esto me va a empezar a formar ya lo que es la pared de ladrillos. Entonces, ahora en vez de 10, voy a colocar en 5. Y acá nuevamente voy a colocar en 5. Y nuevamente aquí. ¿Sí? Entonces, lo que me va a dar esto es la alternativa de poner un ladrillo al lado del otro e intercalado. ¿Ven bien la gente? Porque no me llegan los comentarios, chiqui. Yo no sé si está bien. ¿Lo están viendo las chicas de Facebook? ¿Me pueden avisar? Porque veo que hay muchísima gente, muchísima gente, pero no veo los comentarios. ¿Sí? Entonces, voy a volver a agarrar mi cinta de enmascarar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a comenzar. Voy a colocar, fíjense, lo llegan a ver bien ahí, ¿sí? Donde está el puntito negro del lápiz, yo voy a colocar la cinta de papel en el medio del lápiz que yo marqué recién. Eso me va a dar la pauta que yo estoy marcando en la mitad del ladrillo. ¿Sí? Aquí está, la voy a correr un poquito porque me parece que está un poquito... Ahí está. A ver, vamos a ubicarla un poquito mejor. Ahí está, perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a seguir colocando esta cinta. Así lo voy a hacer hasta terminar la tabla. No es necesario que lo haga ahora, así que... Porque tengo muchas cosas para hacer ahora. Entonces, lo que voy a hacer es colocar esta última cinta. Me falta otra más para que ustedes vean cómo se va quedando la pared. Hace muchísimo calor acá. Está muy pesado. Yo no veo... Chicas, no veo si ustedes están... No veo si están... No me corren los comentarios. No sé si están viendo. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí? ¿Alguien podrá decirme? Bien. Porque no veo... Veo que hay mucha gente, pero no veo los comentarios. Y es muy raro que no vea los comentarios de Facebook. Bien. Entonces, estoy colocando ahí... Miren, ahí lo están viendo las dos. Facebook e Instagram. Hay mucha gente. Bien. Bien. Y cada vez más necesito mucha gente. Mucha gente necesito. Porque vamos a hacer la mezcla ahora. ¿Sí? Qué calor, por favor. Bien. Están viendo la gente de Facebook. Necesito que alguien me avise, por favor. Conecto los comentarios de Instagram un segundito. Para ver si hay alguien que me pueda decir si se está viendo, por favor, en Facebook. ¿Sí? Es la única manera que tengo. ¿Alguien me puede avisar? Porque no están corriendo de los mensajes. Y tengo miedo que no se esté viendo. Y es importantísimo. Este trabajo es bellísimo. Mirá lo que es. Mirá lo que es este trabajo. No quiero que se lo pierdan. ¿Sí? Necesito que me digan si lo están viendo en Facebook. ¿Sí? Instagram sé que lo están viendo. Se ve, me dice. Y en Facebook también. Porque no hay comentarios. Y es rarísimo que no haya comentarios. ¿Sí? ¿Sí? Porque si no corto a alguien que me avise. Yo veo por Facebook. Está bien. Se ve perfecto en Facebook. Ah, perfecto. Bueno, no se ve en los comentarios. No sé qué ha pasado entonces. Bueno, hay mucha gente ahí. Bien. ¿Se ve lindo entonces el proyecto? Eso es lo que me interesa. Que se vea bien y que se explique. Que se entienda bien lo que estoy explicando. ¿Sí? Se ve perfecto. Bueno, bien. Entonces veo por Instagram. A alguien que me avise de Facebook. Si se ve bien por Facebook. En los dos se ve perfecto. Bien, listo. Desactivo entonces. ¿Sí? Desactivar comentarios. Listo. Ya estamos. Listo. Ahí estamos. Bien. No sé qué pasará con los comentarios. Porque así no se los puedo contestar las cosas. Bien. Entonces. Vamos a empezar a hacer la mezcla. Mirá. Tengo un potecito. ¿Sí? Voy a comenzar. Fíjate las cantidades que es importantísimo. ¿Eh? Vamos a ver. Sí. Están comentando. Pero no. No sé. No puedo ver lo que dicen. No. 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 Se tildó. Ahí arrancó de vuelta. Ahí arrancó de vuelta. Ahí arrancó. Ahí arrancó. Vamos. 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 Que necesito los comentarios. Vamos. Muy bien. Bien. Bueno. Mirá. Pasta de modelar. Voy a colocar. Fíjate la cantidad que voy a colocar. Una espátula. Como si fueran cucharadas. Dos. Tres. Esto es importante. Cuatro. Cinco. Seis. Mirá las medidas. Seis. Siete. Ocho. Se ve bien ahí. Contando la tipa. Ocho. Ocho. Vamos. Bien cargaditas. Ocho. Espérate que ahí me quedó un poquitito. Nueve. Diez. Vamos a hacer diez partes. Diez partes. Voy a colocar el pegamento multiuso. Voy a colocar pegamento multiuso. ¿Qué me va a hacer esto? Quiero enviarte un mensaje. Me dice Instagram. No sé. ¿Qué es eso? Bien. ¡Guau! ¡Cuánta gente! Pero no los puedo... Mirá. Mirá la cantidad que voy a poner de pegamento multiuso. ¿Por qué? Porque esto me va... Primero me va a dar una elasticidad mayor a la pasta de modelar y a la arena. Y después me va a hacer que se pegue toda esta pasta que estoy haciendo a la superficie con la cual estoy trabajando. ¿Sí? Bien. No veo los comentarios de Facebook, chicos. Así que me van a disculpar. No salen los comentarios. Una vez que bajé todo, que silencié, que hice todo, ahora no se ven los comentarios. Bueno, mirá. Fíjate. Mirá. Voy a hacer una pasta con la pasta de modelar. Y fíjate el color que va a ir tomando. Mirá. Pasta de modelar. Pegamento multiuso. Pegamento multiuso. Y vamos a colocar arena. ¿Arena? Esto lo vas a colocar a gusto. Yo voy a ir tirando, fíjate. Yo voy a ir tirando así. Mirá. Arena seca, por supuesto, ¿eh? Arena sequita. Y voy a ir mirando. Fíjate las proporciones que yo tiré. Diez de pasta de modelar. Diez espatulitas de pasta de modelar. Serían unas cuatro o cinco de pegamento multiuso. Y fíjate como ya empieza a tomar un color medio gris. ¿Eh? Que parece cemento. Parece piedra. Yo lo voy a mezclar junto con ustedes. Adquiere algo rugoso. Algo arenoso, obviamente. Fíjate, voy a colocar un poco más. ¿Por qué? Porque esta arena lo que va a hacer es que yo tenga un color. Hace mucho calor, chicos. Discúlpenme. Está terrible hoy. Está terrible acá, ¿eh? Y no, no se siguen viendo los, no sé, los comentarios. Bueno, después los veré, seguramente. ¡Guau! ¡Cuánta gente! ¡Buenísimo! Lástima que no veo de dónde son. Quería decirles de dónde son. Quería saber. Bueno, ¿qué me va a dar la arena? Aparte de la textura. Aunque te parezca mentira, me va a dar el color de esta pasta. ¿Sí? Entonces, fíjate. Voy agregando. ¿Lo ven las dos partes? ¿Sí? Me dice... Ajá. No, no, no. Me están escribiendo arriba, pero no sé lo que me dice. Mirá. Fíjate cómo de a poquito va tomando un color grisáceo, como si fuera cemento. Mirá, ya no está blanco de la pasta de modelar ni del pegamento multiuso. Fíjate la consistencia que tiene. Mirá. Importantísimo. Mirá. Fíjate. Entonces, cae pero no chorrea, ¿eh? No queda acuoso. Es consistente. Muy consistente. Entonces, fíjate lo que voy a hacer ahora. Mirá. Yo ya tengo, por el momento, lo que tengo ahora es... Mirá. Tengo los ladrillos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Va todo pintado incluso este. Ahora les voy a decir algo. Voy a dejar un poquito para que ustedes vean. Voy a poner, fíjate, pasta de modelar con la mezcla que hice del pegamento multiuso y arena. A ver si lo llegan a ver ahí bien. Yo quiero que ustedes lo vean que es lo importante. Necesito que quede rugoso, como si fuera un ladrillo verdadero. Le voy a dar... Me paso por encima de la cinta de mascarar. Ningún problema. Tampoco quiero que quede tan rígido el ladrillo, ¿eh? Lo pongo a la cinta de mascarar para que me quede prolijo. Pero no tiene que quedar puntualmente tan, tan, tan derechito. Porque el ladrillo tiene una desviación cuando uno lo coloca. Así que yo voy a hacer esto. Fíjate. Me voy a ir a hacer el segundo. ¿Se ve bien ahí? ¿Lo ven bien? Lo tengo paradito así ustedes y lo ven bien. Bueno, ¿cómo estamos? No puedo charlar hoy con ustedes porque no me salen los mensajes. Así que no puedo charlar, gente. Bueno, yo feliz. Feliz de que esté. Hay más de 1500 personas. ¡Wow! Mirá lo que es esta pared de ladrillo. Lo podés implementar para un cuadro también. Para el fondo de un cuadro. Poner en algunos cacharros. Queda bastante estético a la vista. Y se usa muchísimo. Todo lo que tenga textura tiene mucho que ver con lo que se está usando ahora. Este color también. Fíjate que queda un color grisáceo. Ya no quedó blanco. Mayor cantidad de arena, mayor cantidad va a tener de color. ¿Sí? El arena, por el contrario, no va a quedar marrón, sino va a quedar un gris. Con la pasta de modelar y el pegamento multiuso. La pasta de modelar le va a dar relieve y consistencia. Y el pegamento multiuso va a hacer que esto se adhiera a la superficie con mayor facilidad. Y le va a dar elasticidad. Hasta ahí se entendió. ¿Qué voy a hacer ahora? Mirá. Voy a hacer la parte que viene de abajo. ¿Lo ven bien? ¿Se ve bien ahí? Bien. Voy a tener que colocar un minutito los comentarios de Instagram. Para saber si lo están viendo. ¿Sí? Porque no me llegan los comentarios. Hola, hola, profe querida. Feliz domingo. Gracias, amores. ¿Alguien me puede decir si se está viendo en Facebook y si están los comentarios? ¿Alguien que tenga muy buena onda y muy buena predisposición con la bata? Dale. Comparte y decime si está. Porque no están saliendo los comentarios. ¿Sí? A ver. Si ustedes me dicen. Sí. A ver. Díganme. Si se ve en Facebook, por favor, avísenme. Si se ve en... Sí, sí. Se ve bien. Y están los comentarios. Están poniendo comentarios porque no salen los comentarios acá, ¿eh? Hay más de 1500 personas y no salen los comentarios. Es imposible que no haya comentarios. Bien. Bien, 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 bien. A ver. A ver si bajo y vuelvo a enganchar acá. Bien. Se está viendo perfecto, me dicen ahí. Ahí. Ahí empezó a reducir. Se ve muy bien, me dice. Bueno, eso es lo que me preocupa. ¿Se entiende bien lo que estoy explicando? Se entendió bien la parte, la cantidad de pegamento que tienen que poner, la cantidad de arena, la cantidad de pasta de modelar, ¿sí? Obviamente que también ustedes de esto también pueden hacerlo a gusto, ¿eh? Yo quiero hacer la segunda fila porque vamos a ir a trabajar con Tregopor también. Lindos. Qué lindos. Sí, Marila, se ve, se ve en Instagram, me dice. Bien, podés sacar los comentarios. Bien, ya los saco entonces. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias, se ve bien. Ahora sí, ahora sí. Bueno, bien, bien, bien. Bien, me preocupaba porque no salían los comentarios y yo sé que había mucha gente ahí, por ahí me quieren hacer alguna pregunta o algo, ¿sí? De 10 me dicen. Bueno, mirá, mirá cómo voy a hacer esto. Vamos a ponerle onda. Dale, dale, dale. Ponerle onda un domingo terrible, feo, está lluvioso, pero le vamos a ponerla mejor como de costumbre, como siempre hacemos, ¿eh? ¿Sí? Mirá. ¿Qué te puedo decir sobre este trabajo? Que me encantó realizarlo. Fíjate la textura que tiene. Fíjate cómo se coloca de bien. ¿Sí? Mirá. Mirá. Lo voy a dejar orear un poquito. ¿Por qué? Porque, ¿qué voy a hacer ahora? Fíjate. Me voy a ir a trabajar con tergopor. Hoy vamos a hacer un poco de todo. ¿Por qué? Yo en este caso tenía un baldecito que ya lo tenía hecho, pero les voy a mostrar otro que hice, que me encantó, como quedó, con medio pote de helado de tergopor. Fíjate qué bonito que queda en el tergopor también. Te voy a mostrar y te voy a dar los secretitos que necesitas para una tarde lluviosa de domingo. ¿Sí? ¡Hola! Sí, se ve en Facebook, me dice Bello. Bueno, me encanta que se vea Bello en Facebook. Lo dejamos secar un poquito esto ahí, ¿sí? Lo voy a retirar. Un toquecito nada más, ¿eh? Ya volvemos con esto nuevamente. Ahora le vamos a retirar las cintas y yo quiero que vean cómo queda. Mirá. Mirá lo que te voy a presentar ahora. Mirá. Mirá si no soy de una topetitud. Es medio frasco de helado. Medio pote de helado. ¿Sí? Mirá. Ahí está. Si no ves en Facebook, la que no ve en Facebook bien el detalle, puede correr los comentarios, desliza los comentarios hacia el lado derecho. ¿Sí? Bien. Buenas tardes, profe. Me dice, muy bien. Mirá. Mirá cómo aproveché el trabajo. Era un pote de helado, corté la mitad, le puse un sello, pero también le puse musguito. ¿Por qué? Porque ahora se los voy a presentar de otra manera el trabajo. Pero a esto, fíjate bien. Mirá. Mirá lo que voy a mostrarles. Mirá. También tiene la misma pasta. No saben lo consistente que queda. Me encanta cómo queda la parte de esta masa, de esta pasta que creé, que me parece absolutamente noble y resistente. Así que vamos a ir con esto. Mirá. Por eso me guardé esto de acá. Mirá. Fíjate cómo lo voy a colocar. También lo voy a adherir al tergopor. Mirá. ¿Se ve bien ahí? Me dicen, ¿eh? También le voy a hacer algunas pinceladas a modo de cemento. Va a parecer una vasija de cemento. Queda muy lindo. Yo de igual manera lo dejé secar. Lo vernicé, le puse un sello. Después cada uno le agrega los detalles que uno quiere, ¿sí? Lo principal es esto, mostrarles. Y mostrarles cómo va a quedar la pared. Ahora, aguardá que ya te estoy mostrando cómo queda la pared. Bueno, ¿cómo le están pasando? ¿Cómo le están pasando este fin de lluvioso? ¿Dónde están? Cuéntenme de dónde son. Que me interesa mucho. Muchísimo me interesa. Chile. Bienvenido a Chile. ¿Cómo estamos? Hola, hola. Guau, cuántas alumnitas veo ahí también. Recuerden, recuerden la certificación de pintura en tela, ¿eh? Que la empresa Q me habilitó en darles una, a ver, un detalle realmente hermoso que tuvo la empresa. Para con ustedes, la persona que se anota en la certificación de pintura en tela de primer y segundo nivel, de pintura decorativa sobre tela, va a recibir el kit a un precio promocional. Sí, lo que escuchaste. Y ahora, mirá, mirá lo que tenés ahí. Mirá esa lámpara que está ahí. Mirá esa morocha que está ahí atrás. También entra dentro del curso de lo que va a ser la pintura decorativa en tela, ¿sí? Ahora después les voy a mostrar el kit, que ya van quedando pocos. Tucumán, bienvenido, Neuquén, Colombia. Nidia, hola, Nidia, una alumnita de la certificación también. Bienvenidos. Bien, mirá cómo va quedando esto, fíjate, mirá. ¿Ves que yo no lo hago en forma desprolija, pero sí despareja, ¿sí? De 10 me dicen ahí, perfecto. ¿Va gustando el proyecto? Fíjate qué pasta noble esta para tapar cualquier... A ver, ¿tengo un mueble que está deteriorado? Va como piña esto, ¿eh? Mirá, mirá lo que estoy haciendo, mirá. ¿Me voy a ensuciar? Sí, me voy a ensuciar porque sería ilógico que no me ensuciara. Bien, ahí vamos. Mirá cómo lo pongo. Ahí está. Voy a dejar un poquito porque ahora les quiero mostrar algo. Miren, miren, lo podemos hacer con mayor textura o menor, como si fuera una vasija de cerámica, ¿sí? De cemento, mejor dicho, de cemento. Mirá cómo queda, mirá. Fíjense, se los voy a mostrar ahí bien, acá también. Bien, hermoso me dicen, quedó espectacular. Como estás querida, por fin puedo verte. Acá estoy, acá estoy, amores, acá estoy. Siempre al pie del cañón. Bueno, acá, bien. Esto lo vamos a dejar secar. Yo lo dejé secar y luego lo que hice con la vasija esta de tergopor, que armé imitación cemento, lo que hice fue ponerle musguito. Recuerden que lo vamos a armar a lo último. Y le hice un sello, nada más. Está pintado, betuñado, obviamente, con el betún de Judea, al que amo, al que amo profundamente, como quiero este betún. Bien, ahora, bien, vamos a ir a otra parte de esto. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mostrarle todos los detalles. ¿Hasta el momento se entendió bien? Chaco, bien. Saludos, profe, gracias, amor mío. ¿Se ve bien? Ustedes me dicen si se ven bien y si lo entienden, si se explicó bien. Si no, vuelvo hacia atrás y retomamos. ¿Sí? Genial, profe, me dicen. Bien, perfecto. ¿Confío en ustedes o no? Por acá en México, bienvenido, México. Estado de México, de Toluca, bienvenido. Gracias por estar ahí. Bien. Bueno, acá, ¿qué vamos a hacer? Mira, yo voy a sacar la primer parte de esto. ¿Sí? Voy a sacar. Para que vean cómo va quedando. Mirá, voy a sacar la primer parte. Ahí. Lo voy a ir colocando en otro cestito que traje acá porque esto es imposible si no de manejarlo. Ahí. Voy sacando. ¿Sí? Se ven tanto en Instagram como en Facebook. Ustedes me dicen. A mí lo único que me interesa es que ustedes aprendan la técnica. ¿Sí? Bueno, les comento. Les comento. Muchos de ustedes ya lo saben. Muchos de ustedes ya lo saben. Cuando digo de la certificación de tela, que es mi primer amor. Yo hace muchísimos años comencé. Me dedico a esto desde los nueve años. Tengo sin... Tengo eso. Entonces. Tampoco para dar tantos detalles. Bueno. Entonces, les comento que yo empecé con pintura decorativa en tela para recibirme, para poder... Yo pensaba dar clases en los colegios con mi matrícula. Bueno, y una vez que me recibí, este... Bueno, nada. O sea, como todo, todos comienzos son duros. Así que yo agarraba... Comencé dando clases a domicilio. Así como hoy tengo mis talleres y voy a dar al exterior seminarios y tomo en el exterior seminarios. Y hago un montón de cosas en mi país. Y en todo lo que es tanto nacional como internacional. Comencé con mis tres revistitas de pintura para tela que venían en ese momento. Y en ese momento venían otras pinturas para tela. Y tres pincelitos. E iba a dar clases a domicilio, gente. Y hoy por hoy me siento tan orgullosa porque eso me ha dejado una gran enseñanza. Y a valorar muchísimo cada trabajo que hago. A valorar mucho a la gente que hace manualidades, que hace artesanías. Tanto lo que es la parte artística como decorativa. Es maravilloso. Es maravilloso. Así que yo con eso, nada, realmente zafé de muchísimas situaciones. Hemos pasado como todas las familias, como todas realmente en momentos difíciles. Y a mí lo que es, por eso que quiero tanto la pintura para tela, ¿no? Porque es mi primer amor. Con eso comencé a trabajar. Con eso comencé hace muchísimos años, ¿eh? Les digo, pero nunca se fue de mi corazoncito. Siempre estuvo ahí pendiente. Bueno, miren cómo queda esto. Miren cómo queda esto. Miren la rugosidad que tiene. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Está bien? ¿Se ve bien ahí? ¿Perfecto? En la que no vean, en Facebook, retire los comentarios. Ustedes tienen que hacerlo. Yo no puedo hacerlo, amores. Ustedes solamente, ustedes cada una puede retirarlo para el lado izquierdo, derecho, deslizarlos y lo ven. Así que, bueno, nada, contarles esta pequeña experiencia que yo tuve de hace muchísimos, pero muchísimos años, ¿eh? Es más, fue lo primero que me recibí pintura, y ya de grande, ¿eh? De pintura decorativa, este, sobre tela. Y me dio muchísimas satisfacciones, muchísimas satisfacciones, no saben cuánto. Y aún hoy, por hoy, me sigue dando satisfacciones. Así que, yo estoy feliz de poder dar esta certificación. Para mí es muy importante. Y es a nivel nacional e internacional. Y poder llegar con todo esto, con EQ, con todo, a países hermanos, bueno, a Europa. Estamos trabajando también con San Sebastián, España. Nada, la verdad que es un placer inmenso poder llegar con todo esto y que todos los países puedan conocer lo que son los materiales de EQ con la empresa que estamos trabajando, que es maravilloso. Este, y con muchísima humildad les digo que para mí, la pintura en tela, me ha abierto las puertas de todo lo demás, ¿eh? Con mis tres revistitas lloviendo, mi maletincito, unas pinturitas, y ahí salía clases a domicilio. Clases a domicilio, por favor, qué lindo, qué lindo. Pero bueno, todo tiene su recompensa, ¿eh? Y también es un gran mensaje también creo que para mis hijos, ¿no? Y seguramente para mis nietos. Así que bueno, nada, eso le quería comentar porque para mí tenía mucha importancia y sé que hay mucha gente de ahí que también recibo historias todas las noches de todo lo que me dicen. Y nada, quería decirles que me hace muy feliz tenerlos conmigo en mi grupo acá, en la certificación. Bien, ¿qué podemos hacer con esto también? Podemos colorearlo, sí. ¿Con qué color voy a colorear esto? Puedo dejarlo secar, como hice yo en este caso. ¿No? Algunos están secos y otros después le agregué el color aquí, que es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, entonces, ¿con qué dos colores voy a trabajar, sí? Mirá, voy a trabajar con el acrílico chocolate, mirá, el 807, ¿sí? Y voy a utilizar un bordó porque se asemeja muchísimo a lo que es el ladrillo, el color ladrillo del ladrillo real. El bordó que es el 504. Estos dos colores, tenedlos en cuenta para armar este color hermosísimo, ¿eh? Que es el color ladrillo. Este es muy rojizo para ponerlo solo y el chocolate lo que va a hacer es me lo va a bajar, ¿sí? Juarez Chichihuahua. ¡Ah, guau! ¡Bien! ¡Cuánta gente! ¡Qué lindo! Entonces, voy a colocar, voy a colocar un poquito de chocolate, ¿sí? Y un bordó. Vamos a ir viendo qué color, un poquito, ¿eh? Un poquito y vamos a ir viendo el color que va tomando. Porque me gustaría también, alguno que ya quiere colocarlo con el color, lo puede hacer. Yo preferí, en el caso mío, la mitad lo hice con el color preparado y la mitad lo hice sin preparar. A ver qué pasaba. Te hago una pregunta, Liliana Pase. Sí, decime, Liliana, a ver si te puedo ayudar. Hay revistas con los trabajos de Q. Hay revistas con los trabajos de Q. Sí, hay revistas, por supuesto. No podemos usar negro, profe. No sé qué me están preguntando. Bueno, nada. Después, si lo veo, contesto. Olita, soy Tita. ¡Hola! ¡Hola, Tita! ¡Buenas tardes! Mirá. Mirá el color que queda acá. Mirá, ¿lo ves? Si pongo el rojo solo, no va. Y si pongo el chocolate solo, tampoco. Entonces, vamos a empezar. Mirá. Tengo el chocolate. Voy a poner un poquito más de rojo. ¿Sí? Y un poquito más de chocolate. Un poquito más de los dos, en realidad. Porque yo necesito que se vea. Mirá. ¡Guau! ¡Cuánta gente! ¡Gracias! Acomodate el delantal. Pero, ¿vieron que? No sé por qué. Bata, acomodate el delantal. Bueno, Estela. Ya estoy, Estela. No puedo. Soy rubia. No puedo hacer todas las cosas juntas. Mirá. Lo normal, bueno, Pate. Tengo... Me puse focos y lucen por todos lados. Parece que estuviera en una pasarela. Es bueno. Bueno, voy a poner un poquito más de chocolate. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer, para que se fijen bien, les voy a mostrar el color que queda. Mirá. Y lo demás que hice... ¡Guau! ¡Cuántas! ¡Cuánta gente! Lo demás que hice lo voy a hacer con este color. ¿Eh? Fíjate. También voy a crear una textura. A mí particularmente me gusta más hacerlo con esto, así en color crudo. Pero yo le doy las dos opciones, ¿sí? ¿Qué medidas tienen soporte? 30 por 40. Mirá. Yo preferí darlo. Primero, sientan el ruidito. ¿Eh? Ese es el ruidito que hace el arena. ¿Sí? Entonces, yo preferí darle primero el color virgen y después acomodarlo con el color chocolate y bordeaux a gusto mío. ¿Sí? Pero bueno, cada uno puede hacerlo. Yo le doy las dos versiones. Ustedes pueden... Se puede hacer con el enduido... Se puede. Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque el enduido se resquebraja, se amarillenta. Está bien. A esto le vamos a dar color. Pero la intención es darle las cosas que a mí me han dado resultado. ¿Sí? Prueben. Yo desde el lugar de mi empresa, desde el lugar que me da la empresa, tengo que decirles lo que yo utilizo. Y lo que yo utilizo es esto. Que se lo que da resultado. ¿Sí? Es muy importante saber el uso de cada material, amores. Esto es en serio. Es muy importante saber el uso. ¿Para qué sirve el tiempo de secado de cada material? Nosotros las profes de Q nos perfeccionamos en cada técnica, en cada cosa que hacemos para traerle lo mejor a ustedes. Seguramente que se puede hacer con el enduido. Seguramente. En otros países tiene otro nombre. Pero bueno, yo lo hago con esto. Yo sé que con esto me quedo tranquila que yo les estoy dando algo que estoy segura que funciona. ¿Sí? Entonces, mirá, voy a hacer esta parte. Voy a hacer una partecita más para que ustedes la vean. Y nada más porque me voy a ir a otro pasito. ¿Sí? Comunicate con el Q Hortensia, dicen. Ahí está. No sé qué le están preguntando, pero Hortensia las está mandando con el Q. Ahí está. Muy bien, Horté. Bien, Hortensia. No sé qué es, pero seguramente el Q les podrá dar alguna otra información que están preguntando ahí que yo no la estoy viendo. Hola, Margarita. ¿Llegaste tarde? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy está ideal para el pijama, chicas. Porque acá está lloviendo, pero hace mucho calor. Está muy pesado. De igual manera, les cuento que se han abierto muchas cosas acá en Mar del Plata. Si bien estamos en fase 3, se han habilitado un montón de cosas. Así que, bueno, nada. Hoy me fui a correr un poquito, a descargar. Porque si bien me encanta hacer esto que hago, este, nada. También está bueno el descargar uno un poquito y venir con mucha más energía. ¿No? Eso me parece a mí. Así que, bueno, acá estoy viendo que está quedando fantástico o faraónico. Como a ustedes les guste. ¿Sí? A ver, mirá. Ya voy a sacar la cinta para que vean la diferencia entre uno y otro. A ver, vamos a suponer que no me gusta este color, que quiero hacerlo más rojizo, más chocolate. Una vez que seca esto, soy de Buenos Aires, me dice, perdón, ¿cómo se llama ese material? No, lo que estoy haciendo, Susana, es coloqué pegamento multiuso, ¿sí? Arena y pasta de modelar. Entonces, lo que voy a hacer ahora, mirá. Voy a sacar este de acá. Acá, que esto es lo que hicimos juntas recién, ¿eh? Para dividir y hacer la pared. Mirá cómo queda de hermosor. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, ¿eh? No dejes de perderte cómo queda esto, que queda fantástico. Me estoy manchando, por supuesto, como corresponde. Ahí está, la bata se está manchando. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Ah, pero qué maravilla! Como si supiera la profe, te lo pido, por favor. Mirá lo que es esto, mirá. Mirá lo que es esto. Mirá. ¿Sí? Tenemos la pared con los ladrillos. ¿Yo qué hice en mi trabajo terminado? Mirá, yo te voy a mostrar. Fíjate, esto lo hice con la pasta común, o sea, pasta, pegamento multiuso. Recuerden, 10 cucharadas de pasta de modelar. Una 5 de pegamento multiuso. Y arena a grosso modo, ¿por qué? Porque eso la textura la tienen que ver ustedes, ¿sí? Bien ahí, bata, me dicen ahí, bien, bien, bata, bien, sí, sí. Como si supiera. Mirá lo que te estoy ofreciendo hoy. Una pared de imitación ladrillo. Esto lo pueden hacer como base, como fondo de cualquier cuadro. Queda espectacular. Está, me dice, si se prepara, sí, podés hacer iris, podés prepararlo. Junta, fíjate. Yo preparé una parte con el color, ¿sí? Y otra parte la dejé sin color y después lo coloré. En mi caso, de mi trabajo terminado, les vuelvo a mostrar porque me encantó cómo quedó. Y este chocha con mi trabajito. Mirá, mirá, les vuelvo a mostrar. Les vuelvo a mostrar. Voy a retirar todo esto. Mirá, y te voy a dar las dos opciones, ¿sí? Yo lo que hice acá fue... Es una topetitud, mirá lo que es esto. Decime si no es una clase de alta gama. Mirá lo que... Esa está buena, alta gama, me gustó alta gama. Mirá, me voy a retirar bien para atrás. Mirá. Mirá. Les vuelvo a decir, Ana María, se puede reemplazar. Yo lo hago con esto, ¿eh? Yo te puedo decir con qué lo hice yo y con qué quedó bien, ¿sí? Después, ustedes pueden probar. Pueden probar. Es más, nos encanta que ustedes prueben y después nos digan, ¿sí? Después dar la técnica, me la perdí. Después dar la técnica, me la perdí. Sí, amor, lo que hice fue colocar esos tres elementos que te dije. Pegamento multiuso, pasta de modelar y arena. Eso formé una pasta y fue con lo que hice los ladrillos. En mi caso, lo hice sin color hasta acá, hasta esta parte de acá, ¿sí? Y después le puse el color y quedó así. Yo les voy a sacar esto para que ustedes vean bien. A la base la pinté de blanco, vernice y la ensucí un poquito con óleo en color tierra de sombra natural. En las hendiduras estas de acá, en las guarditas estas que quedan acá, lo que hice fue pintarla con dos manos de base acrílica blanca. Y si no tienen base acrílica, podemos utilizar acrílico blanco. O si no, en su defecto podemos utilizar pintura de la tiza, no hay ningún problema o acrílico. No hay ningún drama. Yo lo hice con base acrílica blanca, que la tengo por acá. Base acrílica blanca, base acrílica, ¿dónde estás? Base acrílica blanca. Bueno, acá está, acá está, acá está. Base acrílica blanca, ¿sí? Que es la 210. Con esta pinté las guardas para dividir las divisiones de cada ladrillo. Dos manos, vernice y después vernice todo nuevamente y pinté con el color, con la mezcla del chocolate y del bordeaux. Mirá, ahí lo tenés. Con la mezcla del chocolate y del bordeaux, ¿sí? Con la mezcla de los dos, pinté ladrillo por ladrillo. ¿Sí? Precioso trabajo, gracias. Muy amable, gracias. Sí, quiero que lo hagan y que me manden la foto como hacen siempre, ¿eh? Me encanta, me encanta. Ya saliendo a comprar pasta de modelar, arena la secás bien en el horno y pegamento multiuso. Vieron la cantidad de cosas que se pueden hacer con el pegamento multiuso, ¿no? ¿Se acuerdan el purin que hice el otro día? Que es el arte en fluido. Bueno, tantas cosas hemos hecho con el pegamento multiuso. Bueno, yo le coloqué una canilla para darle un detallecito que me encantó, porque abajo va el balde. Le puse también un sello, lucecitas de colores. Me pareció fantástico tener esto en un rincón de la casa, porque aparte, ya les digo, puede ser hasta un utilitario, ¿no? Hasta colgarlo y hacerlo un utilitario. En mi caso le puse este, que me encantó, que yo ya lo tenía hecho desde hace un montón de tiempo. Me encantó, miran cómo queda. Queda fantástico, pero, pero, fíjate tú que puedo tomar el que hice recién, que no queda nada mal, y ponerle suculentas también, ¿eh? Mirá, fíjate cómo queda esto. Obviamente que esto tiene que ir pegado, ¿sí? Tiene que ir pegadito. Ahí vamos, yo estoy sacando todo. Mirá cómo queda. Mirá lo que queda. Es más, no sé si nos queda hasta mejor con el pote de tergopor, al cual también le coloqué la pasta, sin color. Ahí lo dejé sin color, ¿sí? Sí, me pareció que la maceta de cemento quedaba muy, muy linda. A donde también podemos esconder, de alguna manera, lo que es el potecito, el frasquito donde están las luces, ¿sí? Las baterías. ¿Con qué lo pegas? También con el pegamento multiuso. También pegamos todo con el pegamento multiuso. Fíjate, yo les voy a traer, acá ahora, ustedes no se me vayan, aguardenme que les voy a traer unas suculentas que tengo sueltas. Para que ustedes vean cómo quedan, acá las tengo, para que vean cómo quedan, mirá. Estas no son reales, ¿eh? Pero le pueden poner reales que no pasa absolutamente nada. Mirá, mirá cómo queda esto acá. Mirá. Mirá si no es una belleza, ¿sí? ¿Está bueno o no está bueno? Bueno, ¿con qué lo protejo si va al exterior con laca poliuretánica? Siempre tratamos de ponerlo bajo techo, ¿sí? A mí me encantó para usarlo en el comedor, me encantó. Me parece que tiene lucecitas, que está piola. Para un quincho también va. Para una cocina, ¿por qué no? Mirá, mirá cómo queda. Fíjate lo que es esto. Es una topetitud total. Bueno, a mí me pareció que tienen unas técnicas variadas como para poder ponerlas en práctica más que rápido, ¿sí? Así que, mirá lo que es esto. Mirá, bellísimo, bellísimo. Realmente es un lujete lo que hemos hecho hoy, mis amigas y amigos. Yo estoy feliz de haber compartido la tarde del domingo con ustedes. Me encantó realmente. Me parece que traje un proyecto que sirve y que es muy aplicable a un montón de lugares. No solamente yo lo apliqué en tergopor, lo apliqué en madera, podemos aplicarlo en plástico, ¿sí? Hay un montón de cosas que podemos hacer. Les vuelvo a repetir lo de esto, lo de la certificación de tela, ¿eh? La cual la empresa me ha dado el kit para que ustedes, la persona que se anote en lo que es la certificación, tenga el kit, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, con su delantal, las pinturas para tela, las pinturas dimensionales, ¿sí? La que es la persona que se anote para la certificación de enero y febrero va a tener el kit a un precio más que promocional para que pueda trabajar conmigo de la mejor manera. Amores, mirá, mirá, mirá lo que tenía preparado, ¿eh? Tenía preparado el matecito que no llegué a tomar con una torta caserita con manzanas y pasas. ¡Guau! ¿Cómo hiciste todo batallero hoy? Pero hoy, hoy estoy, hoy soy multifacética, te lo pido por favor. Como los quiero, me encanta estar con ustedes, lo disfruto, pero lo disfruto en serio, ¿eh? La verdad que lo disfruto en serio. Y me encantó contarles esa pequeña historia que hace, que forma parte de mi vida también. Así comencé, así fueron mis comienzos y feliz de llegar a ver a dónde llegué, que me parece... Y todo lo que voy a llegar, porque no te imaginas esto, la batalla no para más. No para más porque tiene al mejor público de todos los tiempos ahí. Les mando un beso muy grande, muy grande. Me voy a tomar unos mates con mi maridito, ¿eh? Unos matesito con una tortita casera. Les dejo un beso enorme. Cualquier consulta, cualquier inquietud, no duden en llamarme. Mi página es Taller de Arte y Percepciones del Alma. Hoy estamos desde la plataforma de Q y agradecida la empresa que me da este lugar y me permite hacer los diseños que hago y armar y deshacer y hacer y deshacer. Y me encanta, ¿eh? Me permite jugar con todo lo que es el arte y el color. Les dejo un beso muy grande. Les vuelvo a repetir. Taller de Arte y Percepciones del Alma, mi página. Mi Instagram, Bataller Mariela. Mi canal de YouTube, Mariela Bataller. Les dejo un beso muy grande. Mariela Bataller desde Argentina, Mar del Plata. Profe del staff de Q. Craft, es que artística. Besos, pero a montonazo. Los quiero. Nos vemos prontito, prontito. Muchísimas gracias. Y no dejen de vivir para no morir. Por favor. Please, please, por favor. Sigamos viviendo. Por favor. Gracias.